Justo ver el cartón del día del queridísimo David Manrique, Monero Manrique, en la inigualable y muy talentosa voz de Obiomayín Budombrowski, aquí en Sin Censura. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. Predicciones del Orcanaya. Vladimir Zelensky ganará un Oscar a la mayor actuación dramática del mundo occidental. Por este premio buscará sacarles más dinero a los gringos. Se anuncia un alto a la guerra de fake news entre Rusia y Ucrania. La guerra sigue al descubrirse que esta también era una fake news. Joe Biden se volverá a quedar dormido en otro discurso a la nación. Odio tener gripa y tos. Síguenos en las redes sociales de nuestro monero invitado. Patote. ¿Qué hacen, par de vagos? Deberían estar buscando un trabajo para que dejen de abusar de mí. Calma, primo. ¿Estamos ocupados escribiendo nuestra carta a Santa Cruz? ¿Y se han portado bien? ¡No! ¡Sólo estafan gente! No estafamos a nadie. Solo logramos que nos dieran su dinero a cambio de productos y servicios de dudosa validez. Ah, bueno, sí, lo sí. Sí. ¡Digo, no! ¡Santa Cruz es regalo solo a los niños que se portan bien! ¡Uy, la vaca, yo no es la carta! ¿Y en el Polo Norte? ¿Y esto? De parte del príncipe nigeriano Pato Blanco. Buen señor, necesito su ayuda. Tengo mucho dinero que quiero sacar de mi país. Para hacerlo, solo necesito que me dé sus datos bancarios y su número de PIN. Lo recompensaré con harto dinero. ¡Uy! ¿De dónde sacaron eso? ¿Milagro de Navidad? Ya, están muy buenos estos cartones también del invitado Monero o Nele Tamal. Usted no sé si escuchó. A veces es un fraude que se hizo durante mucho tiempo por internet, en el que mandaban, de hecho, por correo electrónico, un mensaje en el que aseguraban que era un príncipe nigeriano, que tenía mucho dinero, que no podía utilizar, que necesitaba una cuenta desde la cual, pues, él pudiera depositarle a la persona ese dinero para que se lo pudieran dividir, y etcétera. Pero imagínense, ¿no? O sea, como por qué un príncipe nigeriano le manda a uno esta solicitud, ¿no? Bueno, obviamente, con eso estafaron a muchas personas que sí daban su cuenta de banco, y etcétera. Otros no le creyeron, ¿no? Pero siguen esos fraudes al por mayor, y bueno, esta es parte de esta historieta de Juan L. Tamal. Le agradecemos, por supuesto, a Biomayín Budro Ombrovsky, que, mire, anda igual que nosotros, con la carraspieta, con la garganta, pero aún así, mire, nos manda sus cartones, como puede. Y, por supuesto, al queridísimo Monero Manrique, que publique estos cartones en Luces del Siglo, que lo tiene usted, Luces del Siglo, para que no se lo pierda. Muy, muy interesante. Al buen Monero Manrique, a David Manrique, aquí en Sin Censura. Y ahora sí.